Romántica este desarrollo informativo en FM Noticia ochenta y ocho punto uno siete de la mañana catorce minutos le recordamos la restricción vehicular para el día de hoy placas que terminan en los dígitos ocho y nueve nos vamos rápidamente a Bogotá a la agencia de noticias RPTV porque nuestros colegas ya nos tienen un panorama lo que está ocurriendo en Colombia y el mundo en este gran resumen a esta hora de la mañana bienvenido los escuchamos colegas panorama nacional noticias RPTV hola qué tal cómo están bienvenidos a toda la información a esta hora del día comenzamos nuevo rifirrafe entre Santos y Uribe por el caso de los falsos testigos Yomar y Benavides hace poco el presidente de la república Juan Manuel Santos casó una nueva pelea con el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la asegura que no quisiera estar en los zapatos del hoy senador lo primero que quisiera decirles que a mí no me gustaría estar en los zapatos de el señor Uribe tras la investigación que abrió la corte suprema de justicia por presuntamente manipular testigos la respuesta del líder político el centro democrático no se hizo esperar asegurando que abro comillas Santos olvida que debería estar en la cárcel por subornos de Odebrecht a este rifirrafe se le sumó la ex superintendente de servicios públicos Eva María Tobón quien calificó el gobierno de Santos como de rochón presidente Santos usted ha dicho que no quisiera estar en los zapatos del expresidente Uribe por favor el presidente Uribe hace mucho tiempo está en sus propios zapatos pero acá lo que sí necesitamos los colombianos es que usted se apriete el cinturón y no tengamos un gobierno de rochón y despilfarrado y hasta aquí el panorama de noticias RPTV no olvide seguirnos en nuestras redes sociales soy Carlos Armando Gómez que tengan todos un excelente día hasta pronto FM Noticias Romántica Estéreo